Hola y bienvenidos, esto es What's New by Limited Edition. Fortnite es un videojuego gratuito desarrollado por Epic Games. Las partidas pueden ser de hasta 100 jugadores simultáneamente, luchando para sobrevivir en una isla, la cual conforme pasa el tiempo, va reduciendo su tamaño debido a una tormenta. Fortnite es un juego multiplataformas el cual permite que puedas enfrentarte a tus amigos sin importar si ellos juegan desde una Playstation, Xbox, PC o dispositivos móviles. Uno de los principales atractivos del juego son las skins, pero sobre todo los bailes que puede hacer tu personaje, mismos que se han viralizado en distintas redes sociales. Cuéntanos, ¿tú ya juegas Fortnite? ¿Te gustaría que dedicáramos otro video con más curiosidades de este juego?